Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video les quiero hablar sobre el WatchDoc. Esta función se encuentra dentro de la mayoría de microcontroladores, pero en esta ocasión vamos a hablar específicamente del WatchDoc del PIC 18F4550. Vamos, el WatchDoc o perro guardián se encarga de vigilar que el programa no se cuelgue y dejen de ejecutarse las instrucciones. Para realizar esta labor de vigilancia, el WatchDoc da un paseo por la CPU cada cierto tiempo, asegurándose de que el programa se ejecute normalmente. En caso contrario, por ejemplo, si el control está detenido o en un bucle infinito a la espera de algún acontecimiento que no se va a producir, el WatchDoc ladra su temporizador, se desborda y provoca un reset, reiniciando todo el sistema. Entonces, el WatchDoc Timer permite reiniciar automáticamente el sistema del PIC cuando ocurre un desbordamiento. Un reinicio del sistema es requerido para prevenir fallas de hardware o errores de programa. Hay muchas aplicaciones en las cuales el sistema no debe quedarse detenido en un punto. Entonces nos preguntamos, ¿cómo trabaja el WatchDoc Timer? El WatchDoc Timer trabaja con un tiempo de desbordamiento, el cual depende de la aplicación a ser usada, o sea, de la programación que vayamos a realizar. El WatchDoc Timer cuenta con un oscilador independiente, sin utilizar el oscilador principal del microcontrolador. Este oscilador independiente es una red RC de 31 kHz. El desbordamiento del WatchDoc Timer reinicia todos los temporizadores después de que se producen. Cuando el sistema falla, el WatchDoc Timer reinicia el sistema. Este propósito es usado para superar las fallas de software en aplicaciones reales. El WatchDoc Timer es utilizado para despertar al microcontrolador del modo SLEEP. Habíamos hablado en el video anterior sobre el modo SLEEP, que es el modo de ahorro de consumo de energía. Entonces, una de las aplicaciones para salir del modo SLEEP es desbordar el temporizador del WatchDoc. Aquí tenemos el diagrama de bloques para entender un poco mejor al WatchDoc Timer. Para poder configurar el WatchDoc Timer, tenemos que saber que su reloj interno tiene una frecuencia de 31 kHz. En un instante, hace un instante lo dije. A ver, el WatchDoc Timer puede ser habilitado de dos maneras. La primera es configurando el registro config2h, exactamente el bit WatchDoc Timer Enable. Esto lo debemos hacer utilizando una directiva especial. En la parte de la programación les voy a enseñar cómo utilizar esta directiva y cómo habilitar utilizando el registro config2h el WatchDoc Timer. La segunda manera de habilitar el WatchDoc Timer es mediante software, utilizando el registro watchdogtimer.com. Este registro tiene un bit que se llama switchwatchdogtimerenable. De esta manera podemos habilitar y deshabilitar el WatchDoc Timer mediante programación. Ahora, el WatchDoc Timer tiene un pre-scaler que divide el reloj entre 128 kHz. Este pre-scaler produce un tiempo de desbordamiento máximo de 4 ms. Adicionalmente, el WatchDoc Timer del PIC 18F4550 cuenta con un post-scaler que ayuda a dividir aún más el resultado del pre-scaler. Entonces, el periodo de tiempo de desbordamiento puede ser o puede estar dentro de un rango de 4 ms a 2.18 ms. Ahora les voy a explicar un poco mejor el diagrama de bloques del WatchDoc. Entonces, ¿por qué es que nosotros vamos a habilitar el temporizador del WatchDoc? Las razones van a ser la primera para reiniciar todo el sistema. Si es que el sistema se cuelga o se quedó atascado. Y la segunda va a ser despertar al microcontrolador si es que este entra al modo sleep. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es que vamos a lograr obtener estas dos funciones? Para esto tenemos que habilitar el WatchDoc, el temporizador del WatchDoc. Habíamos dicho de que tenemos dos maneras para habilitar el temporizador del WatchDoc. La primera va a ser configurando el bit SwitchWatchDocTimerEnable del registro WatchDocTimer.com. Y la segunda manera era habilitando el bit WatchDocTimerEnable del registro Config2H. ¿Sí? Una vez que yo elijo cualquiera de estas dos maneras, lo que también me tengo que cerciorar es de que esté habilitado el reloj del temporizador del WatchDoc. ¿Sí? Habíamos dicho de que este reloj tiene una frecuencia de 31 kHz. Después de que ya hemos habilitado el WatchDocTimer y está habilitado también el reloj del WatchDoc, este reloj o el valor del reloj va a pasar al contador del pre-scaler. Este contador de pre-scaler tiene un valor predeterminado de 128. Vamos a dividir el valor del reloj entre 128. ¿Sí? Habíamos dicho también de que esto me va a dar un tiempo de desbordamiento o un periodo de desbordamiento de 4 milisegundos. Pero nosotros adicionalmente podemos incrementar este tiempo de desbordamiento. ¿Sí? Esto lo vamos a hacer utilizando el PostScaler del WatchDoc. Para habilitar el PostScaler nosotros debemos habilitar o configurar los bits WatchDocTimer PostScaler, tanto del bit 3 al bit 0, del registro config2h. Entonces nosotros podemos elegir valores de PostScaler desde 1 hasta 32768. Recordemos que estos valores van incrementándose de 2 en 2, ¿sí? O se va doblando, mejor dicho. O sea, 1, 2, 4, 8, 16, 32, así sucesivamente hasta llegar a 32768. También hemos dicho de que habilitando el PostScaler podemos llegar a un tiempo de temporización de desbordamiento para el temporizador del WatchDocTimer de 4 milisegundos a 2.18 minutos. Listo. Entonces, una vez obtenido este tiempo o este periodo de desbordamiento, ya vamos a alcanzar el tiempo necesario para que se reinicie el sistema principal o se despierte al microcontrolador del modo Sleep. Pero, ¿qué sucede si es que yo tengo habilitado el WatchDocTimer, pero no quiero que el sistema se reinicie y que tampoco se despierte al microcontrolador del modo Sleep? Lo que debo hacer es refrescar los contadores del PreScaler y del PostScaler. Para esto tengo tres alternativas o tres opciones. La primera va a ser cambiando o configurando los bits del reloj principal. La segunda, y esta es la más utilizada, mediante programación, tipear la instrucción Clear WatchDocTimer. Esta instrucción Clear WatchDocTimer va a reiniciar o refrescar el contador del PreScaler y del PostScaler. De la misma manera, podríamos también presionar el botón Master Clear que va a reiniciar todo el sistema. Recordemos que el Master Clear cumple la misma función que el Reset del WatchDocTimer, ya que el Master Clear como el Reset del WatchDocTimer reinician totalmente el sistema. Bueno, esa sería la explicación del diagrama de bloques del WatchDocTimer. Estamos en el IDE de MPLAB-X y esta es la programación que vamos a utilizar para configurar la habilitación del temporizador del WatchDoc. Lo primero que tenemos que hacer es incluir los registros del microcontrolador que vamos a utilizar, en este caso el 18F4550. Seguidamente estoy incluyendo la librería STDINT para poder asignarle pesos a las variables enteras de 8, 16, 32, 64 bits, etc. Mediante la inclusión de la librería STDIO vamos a configurar o darle formato a la cadena de caracteres que vamos a mostrar en la pantalla LCD. Estoy incluyendo un archivo de cabecera que se llama Configuración de fusibles. Aquí estoy habilitando el High Speed como oscilador externo de alta velocidad. Estoy deshabilitando el Power App Timer, también estoy deshabilitando la programación a bajo voltaje y de momento no estoy tocando la configuración del WatchDoc Timer. Esto lo vamos a hacer líneas más abajo mediante la directiva Pragma. Luego también estoy usando el archivo de cabecera LCD para poder configurar la pantalla LCD 16x2. Voy a trabajar con una frecuencia de 8 MHz para el High Speed o oscilador externo. Estoy definiendo la palabra TRIS-B al registro TRIS-B. En el registro TRIS-B es donde vamos a conectar los 8 LEDs, específicamente en el puerto B. De la misma manera voy a definir la palabra TRIS-D que me va a servir como puerto de salida para conectar la pantalla LCD en el puerto D. También estoy definiendo la palabra LAT-OUTPUT que va a estar asignada al registro LAT-B. Luego estoy generando una variable que se llama contador de 8 bits. Ahora vamos a ver para qué sirve esta variable. La parte más importante del programa son estas dos líneas de programación. Estamos utilizando la directiva Pragma para entrar dentro de la configuración del registro CONFIG2H. Aquí vamos a habilitar o deshabilitar el WATCHDOG TIMER y también vamos a configurar el POST-SCALER del temporizador del WATCHDOG. En este momento mediante la palabra ON estamos habilitando el WATCHDOG y estamos dándole un valor al POST-SCALER de 512. Seguidamente estoy generando tres funciones. La primera se llama ATASCO FICTICIO y es aquí donde vamos a generar la falla del sistema o el bucle infinito en el cual se va a quedar el sistema esperando una acción. No se va a realizar ninguna acción dentro de este ATASCO FICTICIO. Después vamos a generar la función CONFIGURACIÓN DE REGISTROS y es aquí donde vamos a habilitar el puerto B y el puerto D como salidas digitales. En el puerto D conectamos los 8 LEDs y en el puerto D vamos a conectar la pantalla LCD. Mediante la función CONFIGURACIÓN DE LSD vamos a configurar la pantalla LCD. Dentro de la función principal lo primero que vamos a hacer es llamar a la función de configuración de registros y a la configuración de inicio de la pantalla LCD. Luego mediante la condición IF vamos a preguntar por el estado del bit TO del registro RCOM. No habíamos hablado de este registro previamente pero lo vamos a hacer ahora de manera rápida. Con el registro RCOM específicamente con el bit TO vamos a poder saber si es que se ha producido un desbordamiento del temporizador del watchdog. Si se produjo un desbordamiento en ese instante el bit TO se va a poner a cero. Mientras que si es que no se ha producido dicho desbordamiento este bit va a ser igual a 1. Entonces nosotros dentro de esta condicional IF vamos a preguntar si es que el bit TO es igual a 0. Si es igual a 0 eso quiere decir que se produjo un desbordamiento. Entonces en la pantalla LCD vamos a mostrar en la primera fila la palabra desbordamiento y en la segunda fila watchdog timer reset. Siempre y cuando se produzca un desbordamiento. Si es que no se produce este desbordamiento entonces el programa principal va a generar un retardo de 1.000 milisegundos. Luego vamos a limpiar la pantalla LCD. Vamos a inicializar el contador a cero y vamos a poner el puerto B a cero. Eso quiere decir que los 8 bits del puerto B van a estar a nivel bajo y los LEDs apagados. Luego dentro del bucle while o bucle infinito vamos a generar la conmutación de los 8 LEDs. Ya que el puerto B es donde están conectados los LEDs. Esta conmutación va a durar 100 milisegundos. 100 milisegundos encendido, 100 milisegundos apagado. Esto lo tiene que ser de manera indefinida. Después de esto vamos a limpiar el watchdog timer. Recordemos que con la instrucción clear watchdog timer lo que hacemos es refrescar tanto el pre-scaler y el post-scaler del watchdog timer. Vamos a incrementar el contador en una unidad y vamos a preguntar si es que el contador es mayor que 20. Si es que el contador es mayor que 20 vamos a entrar dentro de la condicional y vamos a llamar a la instrucción o a la función de atascamiento ficticio. Dentro de la función de atascamiento ficticio no vamos a hacer nada. Por eso les decía que este se va a generar un bucle infinito. Y el programa va a permanecer aquí de manera indefinida hasta que se cumpla el tiempo de desbordamiento del watchdog timer. El cual va a reiniciar el sistema y vamos a volver a ingresar a la función principal. Después de eso esta es la función de configuración de registros. Aquí mediante el registro ADCON1 estamos deshabilitando las entradas analógicas para solo trabajar con entradas y salidas digitales en el puerto A. Luego estamos deshabilitando mediante la instrucción o mediante el registro CMCOM el comparador de voltaje. Estamos configurando el puerto B como salida, el puerto D como salida e inicialmente el puerto D a nivel bajo. Y aquí mediante la instrucción o mediante la función de configuración de la pantalla LCD. Estamos iniciando la pantalla LCD, estamos borrando la pantalla LCD. Y vamos a mostrar por primera vez después de energizar el microcontrolador los mensajes PIC18F4550 y Watchdog Timer. De todas formas yo les voy a dejar este programa en la descripción del video. Bueno, en este ejemplo estamos haciendo uso del Watchdog Timer. Lo estoy habilitando mediante software. Listo, el Watchdog Timer está habilitado. Esto quiere decir que ya está configurado su tiempo de desbordamiento. Recordemos que una vez cumplido el tiempo de desbordamiento, el Watchdog Timer va a mandar a reiniciar todo el sistema. El programa principal va a consistir en hacer, encender y apagar los LEDs conectados al puerto B. Son 8 LEDs. Esto quiere decir que los LEDs deben conmutar de manera indefinida. Pero adicionalmente he generado una función de falla de sistema. O de atascamiento o que el sistema se quede colgado. Dentro de esta función ficticia de falla de sistema, el programa no va a ejecutar nada. No va a hacer nada. Pero el contador del Watchdog Timer va a seguir avanzando. Una vez de que se desborde el temporizador del Watchdog Timer, vamos a mostrar un mensaje en la pantalla LCD. Que nos va a indicar que ya se desbordó el Watchdog Timer. Entonces, después de desbordado el Watchdog Timer, se va a reiniciar todo el sistema. Volviendo al estado de conmutación de los LEDs. Estos LEDs van a querer permanecer conmutando su estado de manera indefinida. Pero vamos a volver a ingresar a la función ficticia de falla de sistema. Entonces, en ese momento vamos a esperar que se cumpla el tiempo de desbordamiento. Vamos a volver a mostrar en la pantalla LCD que se ha cumplido el tiempo de desbordamiento del Watchdog Timer. Se va a volver a reiniciar el sistema y así vamos a reiniciar indefinidamente el sistema. Bueno, voy a dejarles de todas maneras la programación en la descripción del video. Ahora vamos a ver el diagrama esquemático. Por último, tenemos el diagrama esquemático para poder implementar este circuito. Estoy haciendo uso de 8 LEDs, los cuales están conectados al puerto B. La pantalla LCD está conectada al puerto D. Estoy utilizando los pines desde el RD2 al RD7. El RD2 es para RS, el RD3 para Enable, el RD4 al D4 y así sucesivamente hasta el RD7 que se conecta al D7. No vamos a utilizar nada más. Como ya habíamos dicho, desde que se energiza el microcontrolador, el temporizador del Watchdog Timer empieza a correr. Una vez que llegamos al tiempo de desbordamiento del Watchdog Timer, el sistema se va a reiniciar. El programa principal va a consistir en hacer conmutar los LEDs. Estos LEDs deberían conmutar de manera indefinida. Pero he generado una función ficticia de error de sistema. Cuando estemos dentro de esta función ficticia de error de sistema, el programa se va a quedar en un bucle infinito sin hacer nada. Mientras que estemos en este bucle infinito, el contador del Watchdog Timer o el temporizador del Watchdog Timer va a seguir avanzando hasta que se va a llegar a desbordar. Una vez que se desborda, el sistema se va a reiniciar, volviendo a entrar a la conmutación de los LEDs. Después vamos a volver a ingresar a la función ficticia de error de sistema hasta que se desborde otra vez el Watchdog Timer y reinicie el sistema una vez más. De todas formas, ya les he dicho, les voy a dejar el programa y la simulación en la descripción del video. No se olviden de suscribirse, dejar comentarios para que así el canal siga creciendo. Muchas gracias.